Tus sensaciones, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido, sensaciones al visitar la provincia de nuevo. Bien, primero, doblemente contento por la normalización, por todo este proceso por el cual tuvo que pasar la Liga Riojana y que terminó de esta manera. Segundo, por la participación, realmente muchísima gente, con muchísimas inquietudes, con muchas ganas de poder sacarse las dudas, la verdad que enseguida nos vamos, porque vamos a seguir hablando con varios de ellos. Y tercero, bueno, el reconocimiento para el trabajo de Gabriel Godoy, Damián Dupialé lo decía hace un rato, para ahí es difícil, yo también soy de provincia, y es difícil que las provincias reconozcan la importancia de los dirigentes, eso lo da la habitualidad, o el verlo todos los días, o es el Gavi, pero la verdad que la tarea de Godoy a nivel nacional ha sido importantísima, él ha sido uno de los responsables de que el Consejo Federal recorra el país. Esto que es una fantástica idea, porque es ir a escuchar a las ligas, es ver cuál es la realidad. Hay un montón de mitos en las ligas sobre un montón de cosas que ahora se las están sacando con el sistema Comet y demás, por eso era una herramienta importante de la cual Gavi fue uno de los creadores, bueno, y contento porque la Rioja ahora sí va a poder hacer un camino de crecimiento seguro. ¿Qué mensaje le dejas a la dirigencia, a los árbitros, a la gente del fútbol de la provincia? Que aprovechen, que lo aprovechen a Gavi, que aprovechen al Consejo Federal, que vamos a volver, que pidan, que sean inquietos, hay centros de capacitación de desarrollo arbitral para poder traer, hay capacitaciones del sistema Comet, hay planes nacionales de infraestructura y créditos para poder solicitar. Entendemos las cuestiones internas en cada una de las provincias, y esta no es una excepción, en todas las provincias hay cuestiones internas para resolver. Pueden seguir teniendo diferencias, lo que no está en juego, lo que no hay que transar es en la posibilidad de seguir creciendo. Abajo nos podemos pelear, pero para arriba el único objetivo tiene que ser el mejoramiento del fútbol riojano, y creo que este es el puntapié para esa nueva etapa. Fuiste importante para Gabriel, para toda su gestión en el Consejo Federal, y particularmente con todo el apoyo después de todo lo que pasó en el 2022 aquí en la provincia, fuiste uno de los puntales para él. Gabriel Godoy es uno de los dirigentes más importantes, el tercero, segundo, el tercer dirigente más importante del fútbol del Consejo Federal, y lo ha determinado nuestro presidente Pablo Todillino, por su capacidad y por su calidad de persona, entonces, pero además por lo que es capaz de poder hacer y todo lo que tiene para desarrollar. Nuestro presidente Pablo Todillino fue el que desde el momento cero decidió el apoyo irrestricto a Gabriel Godoy, porque detrás de él no era Godoy, era el Consejo Federal. Entonces, a partir de ahí nosotros comenzamos a trabajar, y además, y no tengo problemas en decirlo, me uno a una amistad personal, porque sé la calidad fundamentalmente de persona, no solamente de dirigente. Estaba Gabriel Godoy como el Papa, no había ido todavía a su país, en el acto número 18 trae a su provincia. Le dio un cierre importante, porque esto un poco nace en La Rioja, en el acto grande de todas las ligas, cuando estábamos saliendo de la pandemia, surge un poco de ahí, por una idea de Gaby, y nos faltaba cerrar el círculo, lo cerró de la mejor manera. Ahora vamos a la segunda parte, que la vamos a empezar en el mes de abril, más o menos, así que vamos a volver. Es importante que tengamos el contacto con las ligas, que sepamos cuál es la realidad de cada una de las ligas. ¿Qué provincia falta? Y nos queda algo del sur, y ya con eso cerramos. Vamos por la 18, 19, nos queda Tierra del Fuego, estamos esquivando por el viaje, pero vamos a andar también por el sur, y después la vuelta. Así que muchas millas para recorrer. Gracias. A ustedes. Gracias.